8. IFA dice que prehede victoria para la persona para la cual este Odo es revelado. 9. IFA dice que esta persona vencerá a sus enemigos. Existe la necesidad para la persona para la cual este Odo ha sido revelado que use su boca para ser liberado por sí mismo. El Oella debe de estar hablando pesadamente todo el tiempo. Haciendo esto, su adversario se asustará y se alejará. También existe la necesidad de ofrecer Evo con un chivo, un machete o espada y dinero. El Oella necesita servir a Ogún con un gallo, vino de palma, ñame asado, maíz asado, aceite de palma y demás. 10. Si esto puede hacerse, entonces la victoria es asegurada. Sobre esto, Odimeji dice. 10. El corcho usa su boca como sello contra el alzamiento o guagua, el árbol de Irax usa su voz como arma contra sus enemigos. El quien oye la voz del pájaro o loguro desde lejos. 11. El pensar así. El pájaro es tan grande como un elefante. El ciertamente será más grande que un búfalo en donde el oguro reposa. No es tan grande como una gallina. Esas fueron las declaraciones de IFA para Irín Wondwón. El hijo de Ogún. Cuando él estaba en medio de enemigos. El fue aconsejado a ofrecer Evo Irín Wondwón. La escopeta. Era el hijo de Ogún. 11. Él estaba viviendo y duermiendo en medio de enemigos. Él había estado amenazado con la muerte, herida y persecución. Incapaz de hacerle frente a todas esas amenazas, él fue por consultación de IFA. 12. ¿Sería él capaz de vencer a todos sus enemigos? ¿Sobreviviría él a ellos? ¿Sería él capaz de cambiar su posición de perseguido a agresor? ¿Sería él capaz de tener todo el control de sus destino? ¿Sería él capaz de hacer temer y temblar a todos sus enemigos cada vez que se encontrasen con él? 13. Estas preguntas y muchas más preocupaban la mente de Irín Wondwón cuando él se acercó al grupo de Aguos mencionados anteriormente para una solución a su problema. El Aguó le aseguró a él que vencería a sus enemigos. A él se le dijo que todos sus enemigos no sólo temerían cuando ellos estuviesen en contacto con él, pero que siempre mantenerían una buena distancia de él. Todos esos enemigos, se le dijo a Irín Wondwón, crearían una oportunidad para él operar. A él se le aseguró que él te diría todo a su manera. Él fue sin embargo aconsejado a ofrecer Evo con un chivo, un machete, una espada, unos de madera pueden incluso ser usados en caso de no tener los originales, y una sustancial cantidad de dinero. Él fue también aconsejado a dar de comer a Ogún con un gallo, vino de palma, ñame asado, maíz asado, aceite de palma y una botella de ginebra y demás. Él obedeció. Después de esto, él fue instruido a hablar su boca todo el tiempo cuando sus enemigos estaban alrededor. Él le prometió a Lavo que él le daría a su consejo una oportunidad. Poco después de esto, sus enemigos vinieron a él con el propósito de infligirle un golpe mortal. Mientras estos enemigos se acercaban a Irín Wondwón, el miedo lo envolvió. De repente, él recordó el consejo de Lavo. No estando seguro que esperar, él dejó salir un enorme grito. 1.1 de sus dientes se disparó y golpeó a una de sus enemigos en la garganta. El enemigo cayó muerto. Él dejó salir dos gritos más y dos enemigos cayeron muertos. Este acto lo envolvió y él se mantuvo gritando a sus enemigos y estos continuaron cayendo. Varios fueron confirmados muertos, muchos más fueron fatalmente heridos, mientras todos los otros se dispersaron en la confusión. Desde ese tiempo en adelante todos los enemigos de Irín Wondwón aprendieron a cómo evitarlo para que no les causara a ellos heridas corporales o perder aún sus vidas. Así fue como Irín Wondwón, la escopeta, fue capaz de usar su boca para vencer a sus enemigos. Él estaba entonces bailando y cantando y dando alabanzas a Iza y a un su padre por haberlo convertido de perseguido a perseguidor. Meramente viendo a sus enemigos temblar y aprensivos. El corcho usa su boca como sello contra el alzamiento o guagua, el árbol de Irax usa su voz como arma contra sus enemigos. Pues el quien oye la voz del pájaro o loguro desde lejos, el pensar así, el pájaro es tan grande como un elefante, él ciertamente será más grande que un búfalo en donde el oguro reposa, no es tan grande como una gallina. Esas fueron las declaraciones de Iza para Irín Wondwón, el hijo de Ogún. Cuando él estaba en medio de enemigos, él fue aconsejado a ofrecer ebu, él obedeció aún cuando una escopeta está cargada o está sin balas. Nadie le permitiera a alguien apuntarla en su dirección. En Iza dice que la persona para la cual Odimeji es revelado hará que sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos temerán confrontarlo o mirarlo a la cara. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. Iza dice que todos sus enemigos tiemblen en su presencia. ¡Suscríbete al canal!